¿Te gustan las frutas? Yo he dicho que no me gustan. No, a mí sí me gustan las frutas. Sí, no sé si tanto las de invierno, pero dentro de las de invierno las naranjas son de las que sí me gustan. Sí, a mí también me gustan las naranjas, no me gustan las santinas, no me gustan el melón, pero la naranja me gusta en las mañanas, sobre todo un juguito de naranja, como que a uno lo revive. No, y aparte, la vitamina y todo lo bien que te hace ese jugo de naranja, o comerte la naranja propiamente tal, no el jugo sino que como fruta, ideal. Bueno, algo está pasando, el asunto es que hay menos naranjas que en otras temporadas y eso es que estamos en plena temporada de las frutas cítricas. No está muy claro qué es lo que sucede, por eso se lo vamos a preguntar de inmediato a Joaquín San Martín, que está en la vega, nuestra querida vega. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo estás, Joaquín? Buen día. ¿Qué tal, Davor, Carla? Muy buenos días. Oye, la temperatura es baja en San Teco, pero acá ustedes bien saben que en la vega siempre se sube la temperatura, el calor de los locatarios y también de la gente que viene tempranito a comprar sus productos. Y ustedes muy bien lo decían, la naranja. Hagamos la comparación con el año pasado, ha subido cerca de un 50% hasta un 70%. Por ejemplo, el año pasado un kilo de naranja a esta fecha lo podríamos encontrar entre 800.000 pesos, hoy de 1.700 pesos, incluso acá en el local de Dani a 2.200 pesos. ¿Por qué pasa en particular esta alza de la naranja? Porque se corrió el calendario de cosecha. Antes, principalmente, la naranja se cosecha entre el mes de junio, julio, hasta mediados de noviembre, a raíz de las diferentes lluvias que hubieron, principalmente en la zona centro, desde la región de Coquimbo hasta la región de O'Higgins, hay menos stock, podríamos decir, de naranja. Así es por eso que ha subido bastante, bastante su precio. Y es un indispensable, considerando que ya baja la temperatura, hay una mayor red de circulación de virus, y hay muchas personas que, por ejemplo, estos días se han resfriado. Entonces, es un indispensable, considerando la gran cantidad de nutrientes, vitamina C sobre todo, que ayuda mucho, mucho al sistema inmunológico, considerando también que hay muchas personas que se han resfriado. Nosotros estamos acá en el local de Dani, un experto en naranja. Vamos a conversar un poquito con él porque hay que hacer la comparación. La naranja está cara, pero podría bajar en los próximos días. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Dani, preguntarte, acá, por ejemplo, tenemos el kilo a 2200, pero tú me decías que esta es... Acá tenemos dos variedades de naranja. Abrámosla, veamos, ¿cuál es la naranja que tú vendes, por ejemplo? Esta es la de invierno. Esta es la que sale ahora, sí, la Fujimoto. Esta es para jugo, es ácida y tiene mucha vitamina C. Mire. ¿Esa es la que va a salir ahora? Sí, esa es la de ahora mismo. Esa es la de invierno, la que sale ahora mismo. ¿Y esta significa que es la que va a salir, que tú me dices que es más jugosita? Y más, y más, es más ácida. Oye, ¿podríamos hacer la demostración? Vamos, mira. Ahí va. Falta fuerza. ¿No te saltan los ojos nomás? Miren, puro jugo tiene esa. ¿Joaquín? Un poco más ácida. Falta un poco fuerte, animador. Sí, mi pregunta es si esto afecta a todos los cítricos, a la naranja, también a las tanjarinas, a las mandarinas, a los limones, a todo lo que es cítrico, o solamente con las naranjas tenemos este problema de que se dispararon los presos. ¿Cuáles son las tanjarinas? ¿Una chiquitita? Oye, mira, nosotros vamos a caminar después un poquito más para allá para hacer la demostración porque hay varios. Tenemos el pomelo, cítrico, tenemos también las mandarinas que son favoritas de los niños, pero en particular la naranja ha tenido esta alza. El limón también ha subido un poco de precio en comparación, por ejemplo, al año pasado, pero la naranja acá es el cítrico que ha tenido un mayor aumento. Perfecto. Vamos a, mira, mostrarte, si me voy a acompañar, digo, porque claro, acá estaba mostrando la naranja que viene, pero esta es la naranja que hay, la que tú, por ejemplo, tienes a 2.200 pesos. ¿Podríamos abrirla para ver la demostración? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Esta es la que tenemos. Esta es mucho más naranja. Y tiene más jugo. Esa está para fotos, mira. Esta sí que está jugosita. Puro jugo de naranja, mire. Puro jugo. Y en un kilito, ¿cuántas de esas salen en un kilo? Para los 1.200 pesos. Y es dulcecita. ¿Cómo cuántas podrían salir de un kilo de esas jugositas? Como 6 unidades. 6 unidades. Sí. Oye, que viene perfecta. Ahora, ¿cómo se la lleva la gente considerando a gran cantidad? Acá en la temperatura y muchas personas necesitan esta vitamina C para poder enfrentar los virus. Sí, esta se la lleva más para los niños, para el jardín, porque se lleva, es más jugosa y más dulce y más rica. Perfecto. La vitamina C. Carla, cuéntame. Oye, es que algo que siempre pregunto, porque siempre encuentro que es complicado saber cómo elegir. ¿Cómo yo puedo saber, en una misma variedad de naranjas, cuál puede estar buena y cuál a lo mejor no tanto? Porque a veces tú abres la naranja con expectativa, está media seca, ya se ve como que está más vieja, no tiene tanto jugo. ¿Cómo saber que está rica la naranja? ¿Hay forma? ¿O es a la suerte la olla? Vamos, Dani. Sí. Dani, vamos para acá, porque acá es una pregunta clave. ¿Sabes cómo, si la naranja está jugosita, si viene buena, si no viene, si viene mala? Acá tenemos una gran variedad. Hay mucha variedad ahí, hay muchos portes, todas te van a salir buenas, la naranja sí, tiene que estar así, amarillita. Esa es la buena esa, esa que está dulcita y jugosa. Oye, en particular, por ejemplo, acá tú tienes también mandarinas. Sí, mandarinas, esas son clementinas. Sí, recién es de invierno también, recién más bajando los precios. Y la ventaja que tiene, por ejemplo, da horcar la mandarina chilena es que, a diferencia de la exportada, tiene menos pepa. Sí, menos pepa, no, esta tiene menos pepa. ¿Eso para colación es ideal? Menos pepa tiene esa. Para colación está ideal, los niños. ¿Son más fáciles de pelar también? Preferidamente esa misma. Claro, son más fáciles de pelar, también son más manejables para los niños. Por eso, ¿se acuerdan el otro día que estábamos haciendo esa comparación de productos? Estas son ideales, por ejemplo, para las colaciones de los niños. Ahí tenemos, por ejemplo, uvitas. Pero vamos viendo también los precios de otros cítricos. Yo les decía, por ejemplo, cuéntame, Dabón. Sí, ¿se va a mantener esto de los precios altos de los cítricos durante todo el invierno que estamos recién partiendo? ¿O el señor Dani, don naranja, a quien estamos entrevistando hasta ahora, tiene expectativas de que esto pueda bajar? ¿Qué le dicen los proveedores a él? Dani, nosotros lo estábamos conversando hace poco. ¿Se espera que la naranja baje en las próximas semanas? Sí, en esta semana tiene que bajar ya la naranja ya. Porque es de invierno, viene ahora la naranja. Este es el agua última, ya no viene más de esta naranja, ahora viene la de invierno. Y debería haber más disponibilidad. Va a venir a 1.200, 1.500, 1.400. O sea, podría bajar cerca de 1.000 pesos. 1.000 pesos puede llegar la naranja ahora, sí. Ideal entonces para ahora. Oye, Joaquín. ¿Y qué pasa con el limón en particular? El limón ya está bajando, ya estamos a 1.300, ya hay uno que tenga 1.400, pero ya en invierno ya era invierno el limón. Voy a entargarla. No, es que a ver si nos pueden mostrar los precios para mirar un poco más cómo están, no solo la naranja, los limones que estamos viendo ahí. ¿Dabra hablaba de la tanjarina? Sí. Yo te juro, me declaro ignorante en esto. El señor ahí, Dani, ¿tiene tanjarina? No sé cuál es la diferencia con una mandarina, con una clima. ¿Tanjarina tiene o no? Ya me pierdo porque hay muchas subparidades. ¿Qué dijo? Mira, por ejemplo, acá tenemos el limón y Dani me decía que la tanjarina... Tanjarina no ha salido todavía. Ahora está saliendo mandarina, mandarina de la redonda, no clementina. Ya. Perfecto. Mira, vamos a ver un poquito los precios, por ejemplo. Me vas a traer una tanjarina. El kilo de limón a 1.300 pesos. Tenemos también el kiwi, que está a 1.200 pesos. El otro día, por ejemplo, de chile y frutas decían que a raíz del sistema frontal que afectó a la zona centro, no hubo afectación en los kiwis, que son un poquito más sensibles. Entonces, es una buena noticia para los consumidores, no hay afectación en los kiwis. Van a haber kiwis durante esta temporada y que también son muy beneficiosos para el sistema inmunológico, considerando esta mayor circulación de virus. Mira, por ejemplo, hay la mandarina a 2.000 pesos ahí para los regalones, para los más chicos. También tenemos la manzana, que también, al igual que la naranja, ha tenido un aumento de precios. Cerca de un 22% ha tenido un aumento en comparación al año pasado. Por ejemplo, la palta Hassel, que es muy cotizada, que es la favorita también. También ha tenido un aumento cerca del 17%. La pera también ha aumentado de precios, pero claro, se espera que en las próximas semanas estos precios comiencen a disminuir y, claro, beneficiar y también golpear fuerte al bolsillo de todos los chilenos. Ya, pues, oye, que me gusta esto de poder mirar, ver cómo están los precios, empezar a pensar que puede ir reponiendo también la lontera de los niños, con esta ya fruta de invierno de esta temporada, que empieza también a tomarse como esa decisión diaria y además que nos aporta la naranja, que también ha sido nuestro centro. Vitamina C. Es vitamina C, es algo que nos hace bien para la salud, así que ojalá optar por este tipo de alimentos que son además fáciles de adquirir, que están ahí a disposición. Gracias, Joaquín, gracias al señor, a Dani, ahí, que nos ha atendido esta mañana para mostrarnos los precios y la disponibilidad de frutas. Que les vaya a ambos muy bien. Gracias, Joaquín, gracias a Don Naranja. Oye, pero que... No, en tiempos de influenza... ¿Le gustará que le digan Don Naranja? En tiempos de influenza, oye, bienvenida a la fruta, para ayudarnos a fortalecer el sistema inmunológico. Totalmente. Gracias, Joaquín, que les vaya muy bien. Buenos días.